¡Hey, hey, hey! ... ... No como una tribu apache How, how, how Llena de mucho apache How, how, how Un niño se nace el vol Con las plumas de color Y con gilas a la mano El montigóle del pensado Cominé tú, como mané tú No es un pecado Y en tú, quién es? ¿Qué es? ¡Va, a ver! ¡Viva! ¡Va! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, doña! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy! ¡No hay un... ¡No hay un...